Música 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 que está en el suelo y que se utilizan las tecnologías de la película, se trata de que va a estar adiando al mundo, al contrario, a contar a la tecnología, la redimboza de la tecnología. Y el problema es que la utilización de esta escuela está en una inseguridad prevenida. No está, no contando que se puede hacer el supuesto que es un nuevo orden, está en un nuevo tipo de seguridad para la física. ¡Gracias!